Aquí, en el campus de Leipzig, contamos con un centro de datos de co-ubicación, es decir, somos el hotel de datos. Rosenberger Osi nos ha ayudado con muchas propuestas y soluciones especiales de fabricación propia hasta encontrar la solución óptima. Enviatel es una filial de Enviatel, un proveedor de servicios energéticos de Alemania Central. Enviatel es comparable a Telecom, lo que significa que tenemos nuestra propia red de telecomunicaciones compuesta por cables de fibra óptica, sistemas de transmisión, tecnología DWDM y, por supuesto, nuestros centros de datos. A partir de otoño, aquí tendremos también un centro D6. Para nuestros clientes, esto significa que los tiempos de ejecución, es decir, la latencia, se reducirán considerablemente. La principal ventaja de los nodos de Internet que ofrece el D6 es que facilita y permite ampliar el camino hacia la digitalización. El D6 es comparable a una gran conexión de autopista de datos. Todo va mucho más rápido. Rosenberg-Aussi se caracteriza por su gran flexibilidad y su rapidez en el mercado. Al disponer de nuestras propias instalaciones de producción, fabricamos nuestro propio material y, por tanto, podemos reaccionar y actuar mucho más rápido. El cliente tiene la ventaja de que puede obtener todo lo que necesita para sus proyectos de una sola fuente. Ofrecemos tanto el material como el servicio. Esto le hace la vida mucho más fácil de cara a sus proyectos y procesos. Durante la instalación fue especialmente importante trabajar rápido, ya que los plazos eran bastante ajustados. Y también que nuestra actividad no afectara al resto de profesionales en un emplazamiento que estaba en construcción. Por un lado, el centro de datos debía cumplir los requisitos de la norma EN 50600, así como las clases VK3-SK3. Por otro, teníamos la dificultad añadida de un distribuidor de zona, que normalmente no está presente en una estructura clásica de centros de datos. Para ello tuvimos que buscar e implementar componentes especialmente diseñados para el cliente. Lo que apreciamos de Rosenberg OUSI son los cortos procesos de decisión, la rapidez del servicio y su flexibilidad a la hora de trabajar. Rosenberg OUSI nos apoyó con sus conocimientos y propuestas hasta el punto de simplificar nuestra operativa diaria. ¡Gracias!